Gracias. La Unidad Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia a esta ceremonia de inauguración de la Cátedra Miguel Ángel Granado Chapa. Nos acompañan en el Presidium el Maestro Norberto Manjarrés Álvarez, Secretario General de la UAM. El Maestro Tomás Granado Salinas, Gerente Editorial del Fondo de Cultura Económica e Hijo del Maestro Miguel Ángel Granado Chapa. La Doctora Caridad García Hernández, Secretaria de la Unidad Coajimalpa. La Doctora Esperanza García López, Directora de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la Unidad Coajimalpa. El Doctor Gustavo Rojas Bravo, Jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Y el Maestro José Reveles, Titular de la Cátedra Miguel Ángel Granado Chapa. Agradecemos también y damos la bienvenida a la Unidad Coajimalpa, a la Doctora Goldsmith, viuda del Maestro Miguel Ángel Granado Chapa. Finalmente hace uso de la palabra el Maestro José Reveles. Creo que aquí hay un botoncito que apretar. Principalmente y también me salto el protocolo como Tomás, para no cazar al auditorio, agradecer a todos su presencia aquí, es muy grata, sobre todo por lo que va a representar, o queremos que represente la Cátedra Miguel Ángel Granado Chapa, que fue mi profesor, me dio ética y régimen jurídico de la información, pese a ver poca diferencia de edades, en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Pero fue mi maestro posteriormente, porque trabajé con él, pues puedo decir que muchos años, y aprendí muchísimas cosas con él, que siempre tenía la palabra de aliento necesaria para el trabajo de uno, que se publicaba a veces en, fue el caso del periódico Novedades, tan gris que ya no existe, desapareció, se esfumó. Y cuando fui a Excelsior a pedir trabajo, Miguel Ángel lo primero que me dijo, cómo le fue en Colombia, o sea, sí lo leía, era un milagro leer ese periódico, bueno. Confieso que no me resulta fácil discernir en cuál de los múltiples artículos de Miguel Ángel Granado Chapa se muestra más el talante profesional, la profundidad analítica, sus obligadas referencias al deber ser de los políticos y los empresarios, su capacidad de indignación frente a las injusticias que lograba modular, no obstante, con lenguaje moderado, lejos de los aspavientos de la diatriba. Con esa serenidad de quien fue siempre poseedor de las claves más pertinentes para el análisis racional, para la reflexión jamás desbocada, sino circunscrita a marcos legales y al decoro expresivo, para ofrecernos finalmente una incisiva crítica envuelta en palabras certeras y en frases precisas, como dardos. A manera de ejemplos, citaré dos casos paradigmáticos. Si en agosto de 1981 exhibió públicamente el regalo de un enorme rancho al presidente José López Portillo, por parte del gobernador mexiquense Jorge Jiménez Cantú, era gobernador en el momento, y de empresarios y políticos del Grupo Tlacomulco, sugiriendo que el Ejecutivo Federal no lo aceptaría, y cito a Miguel Ángel, estamos ciertos de que ofrecido el oneroso regalo no será aceptado, escribió en su columna Plaza Pública, que para entonces ya existía y publicaría puntualmente durante más de tres décadas. La respuesta obligada y nada cómoda de López Portillo, un gesto digno de un estadista o una decisión a regañadientes, según se vea, fue en efecto arrepentirse de recibir la corrupta donación. En carta a Granados Chapa y al diario 1 más 1 de la época, López Portillo admitió, cito textualmente, como en un espejo, su artículo, El rancho de Tenancingo, me hizo ver reflejada mi imagen en la opinión del pueblo de mi patria, y he resuelto no caer en la tentación. Era el triunfo del periodismo ético frente a las apetencias del poder. Ahí me tocó ir al rancho después de la columna de Miguel Ángel, yo por proceso a hacer un reportaje, y por supuesto ya doña Carmen Romano de López Portillo hacía los arreglos pertinentes para, digamos, adaptar la hacienda a sus gustos personales. Pero bueno, eso es aparte. Lo importante es el triunfo de la pluma de Miguel Ángel, convenciendo un político que no debe hacer algo mal hecho, algo corrupto. No hubo el mismo final feliz en el caso de otra primicia periodística de Granados Chapa, cuando anunció la práctica fusión de Yusaceli Televisa, con la adquisición mil millonaria de acciones para abonar el avance de Televisa sobre el campo de la telefonía también. Si no puedes vencer a tu enemigo, recomienda un refrán, ¡Únetele! Si puedes, cómpralo. Escribía Granados el 23 de enero de 2011, con lo que se ganó alevosas descalificaciones y groseras invectivas de una y otra integrantes del topolio televisivo y de plumíferos a su servicio. Desafortunado artículo que no cuenta con el mínimo rigor periodístico. Es falsa la teoría de conspiración de Granados Chapa. Una temeridad sólo explicable en reporteros bizoños, etcétera, etcétera, etcétera. Llovían los insultos y los calificativos de la peor ralea. Pero el tiempo, el implacable tiempo, apenas tres meses después le daba la razón. Cuando en abril de 2011, en efecto, se anunció que Televisa adquiría 50% de las acciones de Yusacel, pertenecientes a los dueños de TV Azteca, en más de 1.600 millones de dólares, además de 124 millones adicionales por gastos de capital, para ser un total de 1.724 millones de dólares, una bicoca. Tres años después, apenas hace ocho días, ¿esto ocurrió la semana pasada? Testificamos la recompra que hizo Ricardo Salinas Pliego del mismo paquete, pero pagando solamente 717 millones de dólares. ¿Debemos creer que Televisa perdió 55% de esa inversión multimillonaria de hace tres años? ¿O todo fue un movimiento en libros, bolas de humo, en espera de que cambiaran las reglas del juego, con el Ejecutivo, el Congreso y la telebancada en línea, para encajarnos una nueva legislación que legaliza lo innombrable? ¿Cuánta falta nos hace Miguel Ángel para descorrer los velos de estos milagros de arreglos en lo oscurito? Mientras, presenciamos el espectáculo insólito de un Congreso que ya no debate, traicionando su función primigenia, sino solamente finge consentir el uso de la tribuna para que las oposiciones argumenten, para que aporten su cota de indignación ante oídos sordos, voces que claman en el desierto de la nula respuesta, emitan discursos con aires tronantes de descalificación durante 20 horas o más, toda la noche y todo un día entero, para al final ofrecernos el espectáculo de las manos levantadas y así aprobarlo inimaginable en cualquier materia. Da igual si se trata de la reforma energética o de las leyes de telecomunicaciones, todo en abono de la entrega de recursos del país a intereses privados locales y extranjeros. En el primer caso, el periodista, el jurista y el politólogo cuya memoria nos congrega hoy puso en la mesa de la discusión social, literalmente en la plaza pública, el hecho de que se le hiciera un obsequio ostentoso y ofensivo para la inmensa mayoría pobre del país a un presidente de la República, quizá hasta empleando dineros del erario, que eso sugirió Miguel Ángel en su columna, para aquellas más de 60 hectáreas con caballerizas, alberca, gimnasio, cancha de tenis, cabaña aparte para pintar, una casa principal, otras secundarias, servicios, el rancho era ideal, cito comillas, como refugio de un hombre sin porvenir en México, un expresidente. Añoraba José López Portillo, eso dijo. En el segundo asunto que abordó Granados, descubrió las tramas de los poderes fácticos para mantener un predominio que continúa hasta hoy. Pasan los años y los presidentes mueren, pero las televisoras permanecen. Respecto al rancho de Tenancingo, Granados Chapa aplaudió con mesura la decisión presidencial de no aceptarlo. En la alianza Televisa-TV Azteca, soportó las más graves descalificaciones y hubo de admitir públicamente en un primer momento, con humildad y hombría, pero sin ceder un ápice en la verdad central, que no pudo verificar la información con las fuentes mismas de Televisa y TV Azteca. Pero el hecho sustantivo existió, diría después, y se confirmó la realidad. Las dos televisoras aprovecharon el caso para renovar viejas rencillas, perdón, estos son comillas de Miguel Ángel, aprovecharon el caso para renovar viejas rencillas, porque Granados durante toda su actividad profesional exigió transparencia y examinó la presencia pública del duopolio. Es decir, que nuestro personaje conmovió y convenció a un presidente de la República para que no incurriera en tentaciones de índole económica, política y por consideraciones de su paso a la historia, y obtuvo un éxito periodístico excepcional. Y en cambio, su otra revelación le ganó la enemistad de los poderes fácticos, que llegaron al colmo de la mezquindad, para ni siquiera registrar su tránsito a la otra vida, que para todos nosotros fue, sin duda, su paso a la posteridad. Granados fue maestro de lenguaje, además de un jamás desmentible comunicador. Cuando ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua, dedicó su discurso a desmenuzar las libertades de pensamiento y de expresión, eternamente vilipendiadas y objeto de legislaciones absurdas. Cito comillas. En el panorama de confusión, incongruencias, vacíos, inaplicabilidad general y aplicación selectiva de las normas que rigen la libertad de expresión, los juzgadores en general han hecho aportaciones vitandas que empeoran el talante peligroso y contradictorio de esa legislación, decía Granados, aludiendo a la introducción en 1982 de la responsabilidad por daño moral en el Código Civil del Distrito Federal. La totalidad de los juicios por daño moral se han instaurado contra periodistas, con lo que medran demandantes abusivos que ponen precio a su honor, pues la principal sanción en este caso es una indemnización cuyo monto puede arruinar al castigado, afirmó. Granados Chapa fue capaz de tener interlocución con varios presidentes de la República, a una distancia que solamente brinda la independencia de criterio, la lejanía de un poder que siempre busca cooptar a los periodistas y a los líderes sociales. Por su enorme estatura moral, pudo pronunciar, por ejemplo, ante el presidente Felipe Calderón, como decía el maestro, cuando el Senado de la República le otorgó la medalla a Belisario Domínguez, no solamente un alegato en defensa de los desaparecidos mexicanos, ahí estaba presente doña Rosario Ibarra, cuya continuada ausencia es una espina en la conciencia de cualquier gobierno, sino también una especie de relatoría, sentencia y epitafio sobre el fracaso que ya mostraba tintes de tragedia humana de la guerra que había emprendido cinco años antes el entonces jefe ejecutivo presente. Cito comillas. El ímpetu feroz de la delincuencia organizada parece no reconocer límites, lo rompe todos, sorprende cada día con su ubicuidad y sus desplantes osados y crueles. Los poderes fácticos, los que gobiernan sin haber sido elegidos, los que buscan y obtienen ganancia de negocios que atentan contra el interés general, gobiernan en mayor medida que los gobiernos. No sé por qué me recuerda Michoacán. La lucha de unos y otros poderes ilegítimos contra la sociedad, su éxito en el propósito de dominarla, es favorecida por una situación económica, material, cada vez más adversa, menos propiciatoria que la prosperidad y la expansión de la potencialidad humana. Como era su costumbre, ahí terminan las comillas, como era su costumbre, Granados no cerraba la puerta al optimismo y a la esperanza, daba nortes y visión de futuro, proponía soluciones racionales a lo que él mismo vislumbraba como aparentes callejones sin salida. Cito otra vez, no es un desenlace inexorable, podemos frenarla a la delincuencia organizada. Y hagámoslo y con la misma fuerza reconstruyamos la casa que nos albergue a todos o erijámosla, si es que nunca la hemos tenido. Ahora cito yo, la casa para todos, eso es justamente lo que se propone construir la cátedra Miguel Ángel Granado Chapa, que hoy formalmente cobra vida. Y hace 38 años, y eso confirma su congruencia vital, porque apenas había cumplido 35 años de edad, Miguel Ángel aludía a un vasto número de mexicanos decididos a que el silencio no cubra por completo a esta nación. Eran épocas ominosas por causa de la represión oficial, por la ausencia de justicia, por la multiplicación de los conflictos sociales y por el crecimiento exponencial de la pobreza. Frente a un panorama, Granados observaba con honda preocupación un creciente y profundo vacío de compromiso crítico en los medios de comunicación. Esto lo decía hace 38 años él. Las palabras del columnista y académico, por entonces promotor fundamental junto con Julio Scherer, como se dijo aquí para la fundación de la revista Proceso, no solamente aparecen hoy proféticas, sino que ya transcurrieron desde entonces cuatro décadas que algunos analistas consideran perdidas para el país en lo económico, en los modos de hacer política, en la falta de oportunidades, de educación, de empleo y en la vuelta a un viejo autoritarismo que en esencia jamás se ha ido. Acompañado siempre de las tres desgracias de nuestro país, corrupción, impunidad y simulación. Y ahora, por añadidura, ha grabado el panorama con la cesión de recursos naturales a manos privadas, nacionales y extranjeras, con los conflictos sociales escalando hacia francas zonas de ingobernabilidad, con renovada criminalización contra movimientos sociales y sus líderes, todo ello aderezado con una violencia extrema que pareciera irrefrenable y enseñoreándose en muchas regiones de México. Ausente la seguridad ciudadana, tampoco existen garantías para los periodistas que deben reportar desde las zonas más conflictivas, documentar la violación a los derechos fundamentales de la población, pero también analizar con ojo crítico los fenómenos sociales y políticos y las iniciativas de ley que quieren cambiar el rostro al país. En ese contexto se torna cada día más difícil el ejercicio periodístico, como lo demuestran los asesinatos, un centenar en lo que va del siglo, asesinatos periodistas, amenazas y hostigamiento, unas 250 por medio se reportan cada año, desaparición de informadores de medios exícitos y electrónicos, hay 13 en esa condición ahora mismo, desplazados internos y exiliados a otros países, todos estos saldos son inclusive más negativos para el periodismo en México que en naciones que soportan años ya de conflictos bélicos declarados. La Cátedra Miguel Ángel Hernández Chapa, digámoslo sin subterfugios, llega a instalarse aquí en medio de esta coyuntura difícil y precisamente por ello está llamada a constituirse en poco tiempo en un nicho académico, social y cultural desde donde se diseminen las mejores prácticas periodísticas, en donde se modelen y se transmitan perfiles éticos para todos aquellos que estudian, enseñan y practican las diversas formas de comunicación. Inclusive, para quienes no ejercen la profesión periodística, esta cátedra debe aspirar a ser el enlace, el puente, la bisagra entre la academia, los periodistas que ofician de manera profesional y los muchos miles de comunicadores ciudadanos que tienen hambre de difundir e informarse al instante y cada vez con mayor responsabilidad en las redes sociales. Se deben explorar todos los caminos para ofrecer nuevas herramientas de autoprotección para periodistas, para el ajuste de su labor a esquemas, otra vez, con ética, que junto con el profesionalismo sean su mejor autodefensa, protocolos de actuación en zonas de conflicto, compromiso personal y de los medios donde laboran para una defensa de sus derechos frente a todo tipo de agresiones que está comprobado, suelen provenir de instancias y funcionarios públicos de políticos y empresarios más frecuente y sistemáticamente que de la propia delincuencia organizada para que tengan las adecuadas y oportunas asesorías frente a numerosas demandas civiles que algunas veces buscan escalar al ámbito penal. Y en todo momento han de procurarse la superación académica, la actualización profesional, el aprendizaje, el acceso a las nuevas tecnologías, la comunicación horizontal con sus pares en toda la República la solidaridad gremial cotidiana y no sólo en aquellos momentos críticos en que se reporten crímenes y amenazas a los oficiantes de los medios o ataques a instalaciones físicas de sus sitios de trabajo. El maestro del periodismo integró congruencia política, congruencia profesional. Granados Chapa mantuvo siempre una inteligente y madura distancia de posturas facciosas que usualmente desembocan en el fracaso y en cambio cultivó el pluralismo, la inclusión, el respeto por la opinión de los demás, el debate respetuoso y civilizado. La cátedra que lleva su nombre ha de hacer honor a esas prácticas y convicciones de toda su vida, tal como se planteó en la justificación para crear esta cátedra. Granados alimentaba la conciencia ciudadana responsable frente a los deberes y derechos para que los primeros se cumplieran debidamente y los segundos se garantizaran, protegieran y defendieran contra quien intentara violentarlos, especialmente cuando los presuntos violadores fueran los poderosos. Hay metas específicas, hay proyectos y actividades inmediatas para la cátedra diseñadas por el grupo de maestros que impulsó su creación como un espacio académico de análisis, diálogo, reflexión y desarrollo profesional en torno a las nuevas realidades políticas y tecnológicas de los medios de comunicación, así como la profesionalización del periodismo mexicano. Desarrollo profesional, educación ciudadana, producción y multimedia, documentación son ejes sobre los cuales la cátedra se propone impulsar en el ámbito académico estudios y reflexión sobre el ejercicio periodístico en México. Investigación, docencia y difusión son pilares indispensables para dar sentido a esta tarea. El esfuerzo debe ser multidisciplinario e irradiar y retroalimentarse hacia y con expertos en otras disciplinas humanísticas. Es necesario conjuntar las aportaciones, lo mismo de profesores e investigadores que de los periodistas y un plural conglomerado de integrantes de la sociedad civil. En lo que respecta a los medios de comunicación, la temática estudiar, analizar y debatir puede tener como ejes las preocupaciones más frecuentes del maestro Granados, tales como el derecho a la información, la lucha por evitar los monopolios televisivos, radiales o escritos, la legislación ya rebasada sobre libertad de expresión, la autorregulación ética de los medios, los hondusman de las audiencias y del lector, el derecho de réplica, la revisión de la historia del periodismo y las luchas por las libertades que les son inherentes. Se trata de construir un nuevo enfoque hacia la educación ciudadana, una proyección de la academia hacia la sociedad, con la mira puesta en conseguir gravitar sobre la vida comunitaria, social y cultural de la zona poniente del Distrito Federal, carente de alternativas de esa naturaleza desde instancias públicas. Talleres, conferencias, cursos, presentaciones de libros sobre periodismo y su relación con la política pueden abrirse al público externo al tiempo que se atienda a los estudiantes y a los propios periodistas. Además de diplomados, seminarios, foros y cursos de actualización, se tienen previstas convocatorias a concursos de estudiantes y de investigadores con trabajos que aborden la obra, la biografía y las líneas principales de pensamiento del columnista hidalguense. Hoy mismo, en un rato más, podremos observar la exposición de fotografías de diversos momentos de la vida de Miguel Ángel Granados Chapa a cargo de Pedro Baltierra y de la agencia Cuarto Oscuro, una reproducción de diversos artículos, imágenes y la voz misma que está pasando en la pantalla televisiva del multipremiado periodista. Acerquémonos, pues, a la vida y obra de Miguel Ángel Granados Chapa no como un culto a la personalidad, sino como un reconocimiento a su cotidiana labor ejemplar digna de ser estudiada, analizada, imitada, honrada, y asumida como propia por los académicos de la Huancoajimalpa y por las nuevas generaciones de periodistas que aquí podrán abrevar en su magisterio. Modelo de un tránsito por la vida y por el periodismo, siempre por sendas de una libertad en plenitud. Muchas gracias. Gracias, maestro José Rebeles. Agradecemos a todos ustedes su presencia y reiteramos la invitación al primer ciclo de conferencias magistrales de esta cátedra que dará inicio el próximo martes 23 de septiembre con la periodista Carmen Aristegui, quien impartirá la conferencia Miguel Ángel Granados Chapa, Periodismo y Ética. El jueves 25 de septiembre le corresponderá al periodista Virgilio Caballero la conferencia Miguel Ángel Granados Chapa, Un hombre que sembró un futuro. El martes 30 de septiembre será la conferencia a cargo del periodista Humberto Musacchio, Miguel Ángel Granados Chapa, Política y Cultura. Este ciclo de conferencias concluye el jueves 2 de octubre con la participación del periodista Francisco José Paoli Bolio con el tema Miguel Ángel Granados Chapa, su contribución a la democracia. Los invitamos ahora a todos que nos acompañen al cuarto piso donde se inaugura la exposición Memoria Gráfica, una selección fotográfica de Pedro Baltierra, director de Cuarto Oscuro. Los invitamos a este recorrido y que nos acompañen a un vino de honor. Gracias y buenas tardes. Aplausos Aplausos